Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a hacer este fantástico pájaro de papel. Sin duda alguna, una de mis figuras favoritas. ¿Qué necesitamos? Pues un folio cuadrado, como casi siempre, ¿no? Yo ya lo tengo aquí preparado. Y lo primero que hacemos es marcar las dos diagonales. Marcamos una diagonal, desdoblamos y marcamos la otra. Vamos a hacerlo bien. Llevamos hasta aquí. Y doblamos bien. Y desdoblamos. Y ahora vamos a llevar un lado sobre el otro. Hacemos así. A ver... Y marcamos bien. Y ahora, antes de desdoblar, vamos a hacer una cosa más. En primer lugar, lo giramos para que la parte que esté abierta esté así, hacia nosotros. Y vamos a doblar así, atención. Llevo esto hasta esta línea. Así. Vamos a hacerlo bien. Perfecto. Vale. Y hago lo mismo por la parte de la izquierda. Traigo esto hasta esta línea que marqué antes. Y marcamos bien. Y desdoblamos. Desdoblo. Desdoblo. Y abro la figura. Bueno. Ahora la giro a 90 grados. La figura. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero ahora llevando este lado sobre este. Entonces yo llevo este lado así. Dividiendo el folio a la mitad. Marco bien. Pongo el folio de tal forma que la parte que esté abierta esté aquí. Mirando para mí. Y vuelvo a hacer lo mismo. Cojo por aquí. A ver, hombre. Y doblo hasta aquí. Así. Vamos a hacer que llegue bien. Vale. Y hago lo mismo por la parte de la izquierda. Vamos a ver. Vale. Pues ya hemos terminado las dobleces de referencia. Que serán de gran utilidad para la figura. Pero antes vamos a desdoblar. Desdoblo. Desdoblo. Y abro la figura. Vale. Deberíamos tener esto de aquí. Este patrón en forma de estrella. A continuación vamos a doblar por la diagonal. Hacemos así. Y doblamos por la diagonal. Y ponemos la figura de tal forma que esta punta esté en la parte superior. Y toda esta línea horizontal esté en la parte inferior. ¿No? Y vamos a hacer una doblez muy interesante. Atención. Vamos a doblar. ¿Veis este punto de aquí? ¿No? Y este punto de aquí. Pues vamos a doblar por esta línea. Así. La que une estos dos puntos. Vamos a hacerlo. Voy a poner un poco el zoom. Para que se vea mejor. Cogemos una pestaña. ¿Vale? La pestaña superior. Y doblo por ahí. Vamos a intentar hacerlo bien. Y bajo todo esto. ¿No? Y ahora. A la hora de marcar la doblez. Solo marco por aquí en medio. ¿Vale? No doblo todo. Simplemente por aquí en medio. Pues es suficiente doblar. ¿Vale? ¿Veis que más o menos? Sí. He doblado por la línea. ¿No? Dejo esto así. Y ahora atención. Vamos a hacer un paso exótico. Vamos a hacer esto. Atención. Voy doblando por aquí. Al mismo tiempo que doblo esto por aquí. Así. Bajando esta pestaña y llevando esta pestaña aquí. Y voy aplastando la figura. ¿Vale? Para que quede esto de aquí. Vamos a hacerlo bien. Que no me está quedando muy bien. Así. ¿Vale? Más o menos. Vamos a repetir esto en total cuatro veces. ¿Vale? Vamos a hacerlo ahora por la izquierda. Repito. Llevo esto así. Hasta la parte central. Al mismo tiempo que esta pestaña la bajo. Y luego es cuestión de darle un poco de forma a esto. Así. Y ya lo tendríamos. Espero que se haya entendido este paso. De todas formas lo vamos a repetir dos veces más. Y ahora lo que vamos a hacer es doblar esto a la mitad. Le voy a llevar esto hasta aquí. Simplemente cojo esto y lo doblo así hasta aquí. Hasta la parte de abajo. Toda esta parte. Doblo así. Marco por aquí. Y tenemos esta pestaña bajada. Bueno, continuamos. Vamos a bajar ahora esta punta. Lo que vamos a hacer ahora es lo mismo que hicimos antes realmente. Veis aquí este punto, ¿no? Y aquí este punto. Y tenemos esta línea que une estos dos puntos. Vamos a bajar. Vamos a doblar por ahí. Pero de todas formas, si tenemos las cosas bien hechas, doblar por aquí es lo mismo que juntar estas dos puntas. Vamos a ver si es verdad. Doblo por esta línea. Y ahora las dos puntas deberían quedar más o menos a la misma altura. No, en la misma posición. Y veis que sí. Más o menos ha quedado bien. Y doblo por aquí. Vale, solo por el medio. Veis que hemos doblado por aquí, ¿no? Más o menos. Bajamos. Y ahora vamos a repetir lo mismo. Veis que tenemos lo mismo de antes, ¿no? Este folio por aquí, este por aquí. Pues vamos a hacerlo. En primer lugar, voy doblando por aquí. Hasta la línea central. Voy bajando esto. Meto el dedo por aquí. Para darle forma. Voy doblando, doblando. Hasta obtener esto. Vale, todo esto está por aquí. Doblo. Y esto está así. Voy a poner un poco más el zoom. Que no se diga. Y nos queda repetirlo aquí. En la parte de la izquierda. Vamos doblando esto. Así hasta la línea central. Al mismo tiempo que esto lo voy bajando. Y esto. Meto el dedo así para darle un poco de forma. Aplasto. Y deberíamos tener esto. Vale, espero que se haya entendido bien este paso. Para que podamos continuar. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues estamos ya bastante cerca del final. Aunque no lo parezca. Vamos a coger esta parte. Esta pestañita. Y la llevamos así. Para arriba. Y aplastamos. Y ahora vamos a hacer las alas. Las alas son estas de aquí. Pero vamos a doblarlas. Vamos a doblar. Esto también es un poco aproximado. Fijaros. Voy a hacer... Vamos a ver. Voy a hacer una línea. De tal forma que... Voy a empezar en este punto. Así. Y voy a bajar. Hasta que más o menos. Lleguemos a esta... A esta esquinita de aquí. Hasta este vértice. Veis que yo puedo doblar esta... Este... Este ala. De muchas formas, ¿no? Puedo doblarlo así. Puedo doblarlo menos. Puedo doblarlo hasta aquí. Vamos a intentar doblarlo para que... Empezando por aquí. Lleguemos hasta... Este... Este vértice, ¿no? Que esta parte... Caiga sobre este vértice. Un poquito menos, ¿no? Un poquito antes. Por aquí más o menos. Y aplastamos. Esto es aproximado. Tampoco pasa nada si lo hacemos... Un poquito diferente, ¿no? Porque al fin y al cabo son las alas... Pues quedarán más o menos abiertas. Vamos a hacer lo mismo con la parte de la izquierda. Yo voy doblando. Vamos a coger esto de otra forma... Para que me resulte más cómodo. Voy doblando. Hasta que más o menos... Esta línea caiga, ¿no? Sobre este vértice. Un poquito antes, así. Vamos a ver. Esto ya depende un poco de los gustos de cada uno, ¿no? Bien, ¿no? A mí me sirve. Vamos a dejar las cosas como están. Como veis tenemos aquí esta pestañita. Que probablemente haya quedado un poco atrapada, ¿no? Por debajo de las alas. Podemos sacarla y ponerla por encima. Así. Por encima un poquito de las alas. Y ahora vamos a darle la vuelta a nuestra figura. Y esto de aquí... Veis que va a ser el pico, ¿no? Vamos a darle forma de pico. En primer lugar... Vamos a poner un poco más el zoom. En primer lugar... Lo doblamos así. Para aquí. Recordad que le acabamos de dar la vuelta a la figura, ¿vale? Tenemos que tener esto. Por un lado es así. Y por el otro es así. Y ahora estamos trabajando con esta parte, ¿vale? Tiene que verse el piquito además aquí, estos dos folios. Bueno, repito. Llevamos esto para aquí. Así. Y ahora hacemos una pequeña doblez. Por ejemplo... Algo así. Veis que simplemente he hecho una... Quieto. Una pequeña doblez. Para darle luego la forma de pico. Una pequeña doblez así. Y doblamos para arriba. Y ahora dividimos la figura a la mitad. Voy a quitar un poco el zoom. Por aquí. Sin que el pico se nos deshaga. Doblamos la figura a la mitad. Así. Y ahora... A ver... Vale. Perfecto. Entonces, bueno. Veis que ya está prácticamente terminada, ¿no? Tenemos aquí el cuerpo. Aquí el pico. Aquí las alas. Faltan un par de detalles. Vamos a dejarla aquí en la mesa. Y vamos a doblar... Por aquí. Vamos a dividir esto a la mitad. Es decir, vamos a llevar esto sobre esta parte de aquí. Y como veréis, el ala está viniendo con nosotros, ¿no? Pues lo doblamos. Así. Y marcamos bien. Hay mucho papel por aquí, así que igual hay que hacer fuerza. Veis que lo hemos dividido a la mitad. Y el ala bajó también. Le damos la vuelta para hacer lo mismo por esta parte de aquí. Le doy la vuelta. Y repito. Doblo por aquí a la mitad. Vamos a hacerlo más o menos bien. Bajo el ala. Y más o menos deberían quedar las dos igual, ¿no? Vale. Y ahora, abro un poco la figura. Y como veis, ya tenemos así un poco el cuerpito por aquí. Las alas. Podemos darle un poco de forma a las alas. Por ejemplo, podemos hacer así. Y echar para adelante y para atrás, ¿no? Para dar un poco de cuerpo. Lo mismo podemos hacer con esta. Así y así. Vale. Esto es el cuerpo. Las alas. Y ahora lo que falta es un pequeño detalle. Si os fijáis aquí en la cabeza, ¿qué pasa? Este pájaro es un cabezón, ¿no? De una cabeza muy grande. Fijaros, aquí tengo ya uno terminado, en el azul, que mostré al principio. Y como veis aquí la cabeza es más pequeñita. Está mejor hecha. Lo único que tenemos que hacer es aplastar. Fijaros. Veis que tenemos esto. Aplasto así un poco con la uña para bajar un poco esta zona, ¿no? Para que quede más bonito. Vamos a hacerlo. Voy a poner un poco el zoom. A ver si se aprecia bien. Tenemos esto. Que no me gusta. Entonces lo único que hago es aplastar un poco esto. Así. Aproximado, ¿no? Para que quede triangular. Fijaros la diferencia, ¿no? Así es como está antes de aplastarlo y así es como queda aplastado. Lo repito por el otro lado. Aplasto un poco esta parte. Y hago así con los dedos. Quitamos un poco el zoom para el otro lado. Y como veis la figura está prácticamente terminada. Hombre, yo la hice aquí un poquito rápido y las dobleces no me quedaron muy bien, ¿no? Bueno, nos falta el detalle más importante que es pintarle un ojo, ¿no? Esto es lo más importante de todos. Vamos a hacerlo así. Ahí está. Y como veis, cuando usamos un folio grande, es bastante probable que la figura se abra un poco con el paso del tiempo por aquí, ¿no? Si queréis, hombre, podéis echarle un poco de pegamento por aquí o un poco de celo. Aunque a mí no me gusta hacer esas cosas, pero bueno, si queréis que no se abra con el tiempo, ¿no? Y es una figura que la verdad parece casi un avión, ¿no? No vuela, vale, lo he intentado, pero no vuela es una pena. Pero si lo cogemos por aquí no, parece que si lo tiramos vaya a volar. Y ya está, la figura no tiene más. Espero que os animéis a hacerla, que os quede un poquito mejor que esta, que ha quedado un poco fea. Y nos vemos en otro vídeo. Un saludo a todos.